Y ahora nos comunicamos vía Skype con el economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial Copades, para tomarle el pulso a la crisis económica nacional, tanto en el sector público como en el sector privado. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, ¿cómo ha estado, Carlos? Bien, gracias. La caída de las recaudaciones tributarias está provocando una contracción en el gasto público que no solamente afecta la inversión, sino también el gasto corriente, las transferencias municipales que se encuentran congeladas para los municipios. ¿Se puede evaluar cuál es el impacto económico y social de este apretón de FAS en el sector público? Sí, Carlos. Realmente, la evaluación que tú te estás refiriendo es la del primer trimestre de este año, que está disponible desde hace como un mes al público. Y hemos observado que, aún ya con los primeros efectos de la reforma tributaria que se puso en vigor el 28 de febrero, ha habido una caída de recaudación, pero, por supuesto, obedece al menor nivel de producción, al menor nivel de consumo, al menor nivel de importaciones y también al menor nivel de exportaciones. Así que, esa caída en los impuestos es de 11.2%, no, ingresos tributarios, 12.3% en el primer trimestre de este año con respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la repercusión? Esto prácticamente obliga a las autoridades gubernamentales en primera instancia a reducir gastos. Pero, lo que más se reduce desafortunadamente en nuestro país es el gasto de inversión pública y pasa a un segundo plano cualquier disminución del gasto de consumo público, o sea, del número de empleados, del pago de la planilla y del pago de bienes y servicios de consumo que la burocracia necesita para funcionar. Creo, como una observación a esto, de que las reformas del gasto provenientes de esta caída de los ingresos se ponen entredicho porque profundiza más el desempleo al paralizar proyectos de inversión pública y, por otro lado, no reduce grandemente el déficit fiscal en base a una verdadera reforma del gasto de consumo con base en la productividad laboral de los servidores públicos. En el primer trimestre se observó que no hubo todavía recortes de personal, pero sí un congelamiento del ajuste salarial del 5% que estaba, digamos, presupuestado. ¿Este ajuste salarial se sigue conteniendo o se les ha pagado a los empleados públicos? Tengo noticias públicas de que eso se contiene. Ahora, el presupuesto no dice en qué fecha hacer el ajuste, pero sí es aprobado por la Asamblea Nacional que se dé el ajuste. Generalmente, la costumbre se ha hecho de que en enero se hace el ajuste salarial, lo cual no se ha hecho en esta oportunidad. Hablemos del impacto de la crisis en el sector financiero privado. En febrero se restableció el diálogo nacional. ¿Ha tenido esto algún impacto en contener la fuga de depósitos en la banca privada? ¿Cómo están, cómo está el sistema financiero? ¿Los bancos privados con la fuga de depósitos? Mira, la caída de los depósitos ha disminuido. Ha disminuido. Bueno, en enero comenzó fuerte 81.6 millones de dólares. En febrero disminuye bastante a 20 millones. Luego vuelve a subir a 108 millones. Y hoy, en abril, está en 26 millones. Menos en depósitos. En el transcurso de los cuatro meses de este año, Carlos Fernando, los depósitos han caído 236 millones de dólares. Pero hay algo interesante en este caso, un cambio en la conducta bancaria. En mi opinión, viendo estas cifras, ¿cuánto ha vendido en dólares el Banco Central a los bancos comerciales para afrontar esa fuga de depósitos? Apenas 42 millones de dólares. Reitero, se han marchado 236 millones de los depósitos. Por lo tanto, podemos llegar a una primera conclusión preliminar de este cambio de conducta en las relaciones de compra-venta de dólares de los bancos con el Banco Central. En mi opinión, ya se acabó el ciclo de venta de dólares del Banco Central a los bancos comerciales. Fíjate, como reitero, en abril cayeron 26 millones de dólares los depósitos, pero el Banco Central compró 49 millones de dólares a los bancos comerciales. En esa línea, yo creo que la clave del asunto se concentra en que los bancos comienzan a devolver dólares al Banco Central sobre una escasez de Córdobas que hay en el mercado. ¿Se puede conocer cuál ha sido el impacto diferenciado en los distintos bancos? Me refiero a la fuga de depósitos en dólares. Sí. Fíjate que los bancos más grandes en montos absolutos son los que acusan los mayores retiros 396 millones de dólares el BAC 381 millones de dólares el Banpro 269 millones la FISE Bancentro y ahora vamos a los bancos pequeños FICOSA 103 millones de salida de depósito el BDF 82 Bancorp que aún no ha cerrado 68 millones y Avance 29 30 millones lo interesante del caso sí estimado Carlos es que los montos absolutos casi no nos dicen nada la preocupación es el porcentaje de caída de los depósitos y el que tiene el mayor porcentaje de caída en este caso es FICOSA con un 43% a pesar que solamente se le han salido 102 millones de dólares los bancos grandes veo que el que más sufre es el BAC con 309 con 38.7% el Banpro con 34% y la FISE con 29% o sea están entre 30 y 40% pero FICOSA es un 43% los otros bancos están más o menos en condiciones aceptables alrededor de 20 a 25% de retiro en porcentaje de caída de dichos depósitos estimado Carlos mencionaste hace un momento que el Bancorp no ha cerrado definitivamente hay un proceso de disolución voluntaria que debería conducir a la creación de una junta liquidadora la pregunta es ¿qué impacto tendrá la devolución de los depósitos y la recuperación de la cartera de este banco en las reservas internacionales? Sí ahí hay grandes problemas estimado Carlos la disolución voluntaria anticipada exige según la ley de que el Bancorred devuelva primero todos los depósitos al público no bancario que tenía sus recursos en ese banco y también exige hacer las reservas del 100% de la liquidación de todo el personal del Bancorp y de cualquier deuda que el Bancorp tenga con el Banco Central la superintendencia de bancos y Fogade pero me voy a detener solamente en los depósitos al mes de marzo al 31 de marzo Bancorp tenía 202 millones de dólares en dólares en depósitos y 2.442 millones de Córdobas en depósitos en moneda local fíjate lo que significaría devolver eso no olvidemos que son los socios del Bancorp los que solicitaron esta disolución voluntaria anticipada porque no podían hablarse no se podía argumentar que existía quiebra bancaria en el momento en que sancionan al Bancorp es el banco que tiene más liquidez en la economía pero es el banco más pequeño es el banco más pequeño pero fíjate el impacto tiene depositado en el Banco Central 73 millones de dólares en encaje en moneda extranjera tiene 45 millones de dólares en títulos valores emitidos y pagaderos en dólares emitidos por el Banco Central por lo tanto tiene una cartera me había olvidado decirte de préstamo de 68 millones de dólares que ha tomado de los depósitos para financiar esa cartera o sea que si quiere devolver todos los depósitos tiene que comprar 68 millones de dólares al Banco Central por la cartera de préstamo tiene que dar a los depositantes esos 68 millones y tiene que sacar casi 112 millones de dólares por los depósitos e inversiones en moneda extranjera que el banco tiene en el Banco Central eso vota la reserva pero el problema no es solamente los dólares y aquí viene lo más interesante el problema más agudo está en los Córdobas ¿por qué? los depósitos son 2.442 millones de Córdobas de los cuales 2.301 millones el Banco Central el Bancorp ha invertido en títulos emitidos por el Banco Central entiéndase letras estandarizadas y tienen encaje 745 millones de Córdobas por lo tanto estamos hablando ahí de 3.000 millones de Córdobas que es lo que reduce anualmente el Banco Central para garantizar en Córdobas para garantizar la estabilidad del tipo de cambio y la y del índice de precio del consumidor en este caso antes de enviar a un liquidador para una disolución anticipada voluntaria el Banco Central tiene que desprenderse de 3.000 millones de Córdobas y entregárselos al Bancorp y de casi 200 millones de dólares y entregárselos al Bancorp ahora Néstor eso tiene un efecto contractivo en la disponibilidad de recursos con que cuenta la banca privada para otorgar crédito así es tiene toda la razón Carlos Fernando un impacto muy contractivo sin embargo hay otro riesgo adicional que debe poner muy preocupado al Banco Central cae en una situación de riesgo alto el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica hay que recordar algo para los televidentes que la condicionalidad para que el tipo de cambio esté estable y que el índice de precio al consumidor no acelere tanto es que la razón reservas brutas divididas entre la base monetaria sea al menos igual a 2.5 eso es un termómetro desde hace muchos años en Nicaragua entonces ¿qué sucedería con el cierre con el hecho de que la superintendencia mande a un liquidador al bancor el Banco Central tiene que hacer previamente entregarle casi 200 millones de dólares al bancor porque como te había dicho tiene depósitos de 202 millones de dólares y los tiene que devolver antes tiene 73 millones en encaje y 45 millones de inversiones financieras en el Banco Central tiene que comprar 68 millones que que la cartera de préstamo con que ha sido financiada con los depósitos del público caen las reservas pero también los Córdobas salen a circular más cantidad de Córdobas porque hay que devolver 3 mil millones de Córdobas que es lo que generalmente el Banco Central retira anualmente para garantizar esa condicionalidad de 2.5 ¿qué implica esto Carlos? en el numerador las reservas caen 200 millones en el denominador la base monetaria sube 3 mil millones de Córdobas todo eso valorado en una misma moneda ya sea en dólares o en Córdobas ambos el numerador y el denominador en vez de ser 2.5 fácilmente cae a 2.0 y cuidado un poco más porque son estimaciones grosso modo o sea con una condicionalidad debajo del nivel de 2 habría una fuerte presión para la compra de dólares por parte del público en los bancos fuerte presión por buscar cómo dolarizar los Córdobas porque existiría el riesgo de una leve o gramática puede ser intermedia también aceleración de los precios al consumidor estamos entrando en la cuenta regresiva del cumplimiento de los acuerdos políticos en el diálogo nacional este 18 de junio deberían ser liberados todos los presos políticos y restituir las libertades públicas pero las señales van en la dirección contraria el gobierno ahora habla nada más de excarcelar y esto podría provocar también reacciones de la comunidad internacional en la dirección de otro tipo de sanciones en contra del gobierno ahora ya el BID y el Banco Mundial han restringido los desembolsos al gobierno ¿qué más puede ocurrir? si se aplica plenamente la NICA-AC si hay sanciones de parte de la Unión Europea o sanciones de parte de la OEA lo que más me preocupa Carlos Fernando es una paralización total del financiamiento de la cartera de inversiones públicas por el lado de la OEA afectando al BESIE porque es algo que ocurrió también en Honduras con aquel caso de la salida de la celaje del poder en el caso del BID y del Banco Mundial tú muy bien señalas se ha caído bajo nivel de asistencia financiera y podría ser cero por consiguiente estamos hablando de que se pierde el 80% del financiamiento de todos los proyectos de inversión pública que tiene el país en estos momentos incluyendo al BESIE por supuesto que es un financiamiento como tú muy bien lo sabes no concesional y que ya está presionando el pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública externa que en este año rompe por primera vez la barrera de 300 millones de dólares en obligaciones a los acreedores externos del sector público ese sería el principal impacto hay muchos nubarrones como los que estás describiendo que están relacionados con el entorno internacional pero por el otro lado hablabas antes de esta contracción en el crédito esta contracción de los recursos financieros ¿qué impacto tiene o va a tener esto en el segundo semestre de este año? vuelve a ser afectado el ciclo agrícola ahora el ciclo agrícola está afectado por mayores impuestos mayores costos de producción menos acceso a insumos porque son más caros menos acceso al crédito o sea hay restricción crediticia que se mantiene desde el año pasado o sea cuatro factores negativos sobre el ciclo agrícola que es el año económico de este país que no es industrial en este país agropecuario y forestal por lo tanto ¿cuál sería el efecto de todos estos problemas que estamos viendo? una mayor caída de la producción que nosotros ya en este año estamos aquí en Copades previendo una caída de 9.4% en el Producto Interno Bruto en este año con respecto al del año pasado estaríamos retrocediendo en ingresos per cápita alrededor de ocho años al concluir este diciembre y esto sin considerar todos los efectos colaterales que se da después de estas medidas más externas que internas porque hay que ver otras cosas internas que yo no comparto mucho con los servidores públicos del ámbito económico que es el impacto negativo que ha tenido la reforma tributaria la reforma tributaria prácticamente creo que ya lo hemos hablado en el pasado Carlos Fernando fue como ponerle un quintal de azúcar por decir algo en la espalda de una persona que a duras penas camina o sea esa persona cae no se hizo en momentos trágicos para la producción imponer una mayor carga tributaria a las entidades que producen bienes agropecuarios y por lo tanto casi todo se traslada a los precios al consumidor vemos que la tasa de inflación este año ya llegó al 6% interanual y pronosticamos 8% a finales de diciembre sin ajuste salarial no hay salario mínimo no hay ajuste van a analizarlo hasta en agosto dijeron en la mesa el salario mínimo nacional no se ha dado el 5% al sector público y tengo casi la seguridad que en las empresas privadas se ha llegado a un acuerdo de no dar ningún ajuste para poder afrontar todas las alzas de costos que se han venido observando en el transcurso del año gracias al economista Néstor Avendaño director de Copades por estas proyecciones sobre el pulso de la economía nacional